Yo no sé cómo explicarte Nena quiero que entiendas Que de mí eres lo más importante Juan Bichat, DJ Yo te amo Que entiendes que sin ti no puedo vivir Y te extraño Si me haces falta me siento morir Yo te amo Que entiendes que sin ti no puedo vivir Y te extraño Si me haces falta me siento morir Déjame soñar Estoy seguro que nunca se acaba Déjame sentir tu cuerpo por siempre En mi cama Déjame volar Por favor nunca vayas a partir Déjame morir En tu corazón Hoy te vi, te hablé Yo supé comprender Me quemaba así que contigo Y no te quiero perder El malo de hacerse bien De no hacerse malo Cometimos errores Pero lo supimos pasar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor Todas las pibitas con las palmas arriba Y todas las pibitas con las palmas arriba Ya casi voy Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Si me ha perdido un corazón Si me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Mi amor Mi amor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Mesas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar todos los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Con sentimiento uruguay Lore, Lore, Lore Yo te esperaré No sentaremos juntos frente al mar Ni de tu mano por el caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que mi vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá apagar Todo el amor que me enseñaste Tú siento y sin ti Yo me voy a morir Si solo vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día quieras regresar Yo te esperaré No sentaremos juntos frente al mar Ni de tu mano por el caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la vida me quita tu mirada Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la vida me quita tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Cierto que te amé es muy cierto Que te extrañe como un loco confundido y sin amor Cierto que aunque no estás conmigo Ya ahora vivo tranquilo y el problema no soy yo Es esta casa que está llena de recuerdos Y un montón de secretos Y un montón de secretos que guardábamos los dos Yo no te extraño Yo no te extraño Te extraño en mis manos Te extraña mi boca y también mi corazón Yo no te extraño Te extraña mi cuerpo Te extraña mi cama que un día fue de los dos Yo no te extraño Yo no te extraño Te extraño el corazón Yo no te extraño 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 Cierto que te amé es muy cierto Que te extrañé como un loco confundido y sin amor Cierto que aunque no estás conmigo Ya ahora vivo tranquilo y el problema no soy yo Es esta casa que está llena de recuerdos Y un montón de secretos Que guardábamos los dos Yo no te extraño Te extrañan mis manos Te extraña mi boca y también mi corazón Yo no te extraño Te extraña mi cuerpo Te extraña mi cama Que un día fue de los dos Yo no te extraño Te extraña mi corazón Mirar tus ojos no me alcanza Besar tu boca ya no basta Estoy perdido en la oscuridad Amar que tanto me desvela Y por las noches y luna llena Mi cuerpo no te deja de buscar Nuestras almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Dame la mirada que me devalore Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Es este corazón Es este corazón salvaje El que te acecha y tiene hambre El que no está dispuesto a renunciar No dejemos de luchar por la verdad Dame la llave de tus corazones Dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Una mirada que me devalore Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Y por las noches me pregunto Y por las noches me pregunto si fui yo ¿Quién te amó? O un extraño que me pareció Haz la esperanza a la alegría Dame la llave de tu corazón Es este camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón Una mirada que me devalore Dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión Y eres tú, el brillo de mis ojos Y eres tú, la dueña de mi amor Porque a mí, con tu tierna mirada Me estás robando el corazón Y no debes creer todo lo que te digan Ellos no saben nada Solo dicen mentiras Escúchame mi amor Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Y quiero demostrarte que eres tú mi vida Y eres tú, el brillo de mis ojos Y eres tú, la dueña de mi amor Porque a mí, con tu tierna mirada Me estás robando el corazón Me estás robando el corazón Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Y no debes creer todo lo que te digan Pero a la vez estamos mal Ah, la situación se ha complicado Porque la gente habla de más Ah, tratemos de ignorar Toda esta confusión Dejemos todo atrás Siempre juntos hasta el final Porque eres tú mi amor Eres tú mi querer Eres tú la ilusión Que ha llenado mi ser Porque eres tú mi obsesión Que añade mi corazón Le doy gracias a Dios Por brindarme tu amor Eres una mami que yo quiero Eres la mujer que yo prefiero Porque si no estás conmigo yo me muero Eres la reina en mi vida Quiero que tú sepas que te quiero Y toda mi vida yo te entrego Eres tú la mami de mis ojos La alegría, la anestesia de mi corazón Que muere por tus besos Estamos enamorados Oh, pero a la vez estamos mal Ah, la situación se ha complicado Oh, porque la gente habla de más Ah, tratemos de ignorar Toda esta confusión Toda esta confusión Dejemos todo atrás Siempre juntos hasta el final Porque eres tú mi amor Eres tú mi querer Eres tú la ilusión Que ha llenado mi ser Porque eres tú mi obsesión Ella en mi corazón Le doy gracias a Dios Por brindarme tu amor Eres tú la mami que yo quiero Eres la mujer que yo prefiero Porque si no estás conmigo yo me muero Eres la reina en mi vida Quiero que tú sepas que te quiero Y toda mi vida yo te entrego Eres tú la mami de mis ojos La alegría, la anestesia de mi corazón Que muere por tus besos Hasta que con mucho amor Te escribí esta canción A aquel que mientas y dice que te ha olvidado Eso soy yo Eso soy yo Que pensante no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompañas suelo recordar Aquel beso de ayer Cuando juntos solíamos caminar Pero fue solo una ilusión Así es que me tengo que reseñar Cuando te alejaste sentí el frío Con lo que haces es lo que me hice en daño La cosa está para ti porque se ampe La cabeza depende de dónde está Cayo sobre mi espíritu la noche En vida y en piedad se transformó mi alma Entonces comprendí por qué se llora Entonces comprendí por qué se mata Ese soy yo Que pensante no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompañas suelo recordar Aquel beso de ayer Cuando juntos solíamos caminar Pero fue solo una ilusión Así es que me tengo que reseñar Maritos 3 3 3 3 3 3 El atlet Música Música Si Limites Juan Picha DJ Como te gusta ¿Cómo quieres que te olvide? Si olvidar es imposible Tú me dices que ahora te irás Y que te alejas para siempre Rocha juraste es amarme Y explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte Y qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Y la bella Salta Jujuy Y Bolivia también ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! Música ¿Cómo quieres que te olvide? Si olvidar es imposible Tú me dices que ahora te irás Y que te alejas para siempre Rocha juraste es amarme Y explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte Y qué será de mí Y qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Qué será de mí Qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Qué será de mí Cuando tú ya te hayas ido Qué será de mí Si en tu amor estoy perdido Qué será de mí Sobre Cpl. Chau